Ya se prendió el cerro, échale, muchas le ganas por ahí, disfruten para ustedes Y para el saludazo, para el ingeniero, y para todos los que hicieron posible este mágono evento viejo Si a mi San fueras un día, no quiero que te confieses, no quiero que te confieses Si a mi San fueras un día, ¿por qué no me gustaría que lo hicieras tantas veces? Acabo que siendo mía, no es pecado que me beses Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama Soledad ¡Ánimo, ánimo! ¡Tanto se está grabando, señores! ¡Tanto se está grabando! ¡Con un disco Sol, con un disco Sol! ¡Achale! 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 Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo que se llama Soledad Casa llena, viejo, casa llena, así se divierte la rancherada Seguro que sí, órale Música 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 Yo veo con los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Música Las flores de mi jardín Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor A la familia Morales Para la familia Morales Pariente Para Fede y para Armenia Un paro Música Cada vez que siento pena Voy a la brilla del mar A preguntarle a las olas Si ha visto mi amor pasar Cada vez que siento pena Voy a la brilla del mar A preguntarle a las olas Si ha visto mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Música Ahora vamos a ir Vamos a ir con más valiente También están solicitando Por ahí los guapanos norteños Bonito Ahora vamos a convocer a la gente Pues hay gente de Zacatecas Por ahí vienen los guapanquitos norteños también ¡Héllate la santa viejo! ¡Ánimo! ¡Órale! Es algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio con tenerte Mi esperanza no la pierdo Siempre vivo delirando Y en mi brazo yo te tengo Música Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé que es muy imposible Tu relación y la mía Pero soy necio tenerte Desde lejos vida mía Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías conmigo En mi mente cocha brosa Y así me la paso siempre Y eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé que es muy imposible Tu relación y la mía Pero soy necio tenerte Desde lejos vida mía Música ¡Viva México señores! ¡Viva México! Música Música La verdad como deseo Estar contigo un momento Aunque sea veinte minutos Si no más con eso tengo Pero aunque estemos solitos Que nadie nos esté viendo Música Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé que es muy imposible Tu relación y la mía Pero soy necio tenerte Desde lejos vida mía Música Música ¡Órale por hoy! ¿Vale por están solizando Los guapangos del perdigaro? Así es que los vamos a castigar Otro ratito ¡Otro ratito! ¡Órale! Y ahí vienen los Después de este Vienen los papagos norteños ¿Vale? Hay gente de Zacatecas Pariente ¡Ánimo! Hacen una cerca De uno de ustedes ¡El perdigaro! ¡Ahí tiene su guapango! Música Cuando Dios me dio la vida Me la dio sin escrituras Me la dio sin escrituras Cuando Dios me dio la vida Cuando Dios me dio la vida Me la dio sin escrituras Me la dio sin escrituras Cuando Dios me dio la vida Música Cuando Dios me dio la vida Se la entrego sin factura Música ¿Vale? ¿Qué quiero esta vida? Si voy pa' la sepultura Música A nadie le pongo a Perón A las fueras sin escrituras A las fueras sin escrituras A nadie le pongo a Perón A nadie le pongo a Perón A las fueras sin escrituras A las fueras sin escrituras A nadie le pongo a Perón Como soy un guapanero Yo las quiero a dos linditas Con las almas soy sincero También con las chaparritas A las fueras sin escrituras Música Música Me dicen el perdiguero, porque aquí ando rodando, porque aquí ando rodando, me dicen el perdiguero Me dicen el perdiguero, porque aquí ando rodando, porque aquí ando rodando, me dicen el perdiguero Buscando el amor que quiero Esa que me trae penando Esa que me trae penando Que sea mi amor verdadero Andale que chulada que chulada de verdad Se llama un zapateadito por ahí Un guapanguito no roteño Muy al estilo de la realeza de la sierra Para ustedes de arriba Zacatecas Lejos de mi tierra Orale Y por supuesto Al ingeniero de audio pariente Al ingeniero San Salombo Y arriba Zacatecas Guanajuato San Luz Llega del Paró Para la familia Cartonera Eso Ay, ay, ay Puro Zacatecas Con Pará Para la gente de Hidalgo Para la familia Medina Vaya para la casa Para el duro Puro Zacatecas Y para todas Y para todas las tóxicas Y para todas las tóxicas Esa noche ¡Ánimo! Para todas las muchachas guapas De aquí de Club Las Cumbres Marientes Ánimo Venga la masa Venga la masa ¡Puero tribal! ¡Puero tribal! ¡Puero tribal! ¡Puero tribal! ¡Ánimo! ¡Es la coronada del rey! ¡Pueso de Reonesa! ¡Den la tierra! ¡Pueso de Antena! ¡Bájene! ¡Pueso de Antena! ¡Bájene! Ahí está un saludo! ...puesa la gente que nos sigue por ahí en las redes sociales... Esa gente de Atlanta, ahora en Chicago, y las carodinas, y la Florida, que se queda atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venimos, señoras! ¡Uno, dos, carnales! ¡Sí, señor! ¡Soy por una traiga! ¡Arriba, pa' culo! ¡Venimos, señoras! ¡Venimos, señoras! ¡Venimos! Lleva la zorra y yo le di que no corra Y que le había en tu carro Lleva la zorra y yo le di que no corra Lleva la zorra y yo le di que no corra Lleva la zorra y yo le di que no corra Lleva la zorra y yo le di que no corra Lleva la zorra y yo le di que no corra Así es mi compadre, tenemos regalitos Cortesía del tirío Realeza de la Sierra Vamos a ver a toda la recita que hoy nos acompaña Muchísimas gracias Vamos a ver, así nomás de plano compadre Ah, ah, en la fotografía se le va a regalar una o que onda Puras mujeres Las mujeres son las reinas de la noche Muchísimas gracias por estar aquí las mujeres Se llevan una bonita cachucha de Trio Realeza de la Sierra Se llevan un pequeño recuerdo Más adelante se pueden tomar la fotografía con ellos Siempre y cuando tengan su Buena gorrita, eh Ya la haza la compadre, que malo eres Todas las mujeres vengan porque tenemos un regalo para ustedes Cortesía del tirío Realeza de la Sierra Ahí está, una canción más Rubicel No, esa es la mía O ya, vámonos Vámonos, eh, una Ahí está ya Vámonos con más música Ellos son tirío Realeza de la Sierra para ustedes Y vámonos, compadre, y esto suena y dice Ánimo, ánimo Estamos con los hadas Y hasta donde el cuerpo aguante, ese señor Hoy están las cervezas y miras en la barra Los tequilitas, órale Y el Kerreca es popular Donde vive no se sabe Donde vive no se sabe Y el Kerreca es popular Y el Kerreca es popular Donde vive no se sabe Y el Kerreca es popular Es hijo de un pico real Que seña de que se acabe Aquel diablo de animal Y que seña de que se acabe Kerreca 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 El que enriquecien una vez, anda con los probadores, anda con los probadores El que enriquecien una vez, anda con los probadores, anda con los probadores El que enriquecien una vez, me gustan mucho los bailes y goza de los menores Por eso voy a encantarle a todos los bailadores El que enriquecien una vez El que rey Hola, licenciado Anímate Me tiran de las razas, señores Mándan las razas, órame Música Un pájaro carpintero, del agua azteca es que regue, del agua azteca es que regue, un pájaro carpintero. Un pájaro carpintero, del agua azteca es que regue, del agua azteca es que regue, un pájaro carpintero. No cantar como un guijero, muriendo tiene pancete, él trabaja con esvergo, Terminalo y hoy se mete Derrete 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 Y así se diría de la rancherada Así se diría de la rancherada señores Se le reventó el de lujo Ánimo Por ahí pariente Me toma solución Por ahí ranchero con tocino No sé si por ahí lo traigas Por ahí lo que saca es la cuchara viejo Vamos a poner el exigente contigo Ánimo ¡Vamos a la red! ¡Ahí está! Para salir el lucero Canta el pájaro silvestre Canta el pájaro silvestre Para salir el lucero Se me llevará ranchero A la cintura el machete A la cintura el machete A trabajar al contrero El ranchero es campesino Que su tierra la elabora Que su tierra la elabora Que el ranchero es campesino Así será su destino Porque ilumina la aurora Porque ilumina la aurora La tierra de un potosino ¡Saludadito! ¡Arriba San Andrés! A veces ese ranchero Tiene grandes ilusiones Tiene grandes ilusiones A veces ese ranchero A veces ese ranchero Lo traía para calzones Pero avienta hasta el sombrero Pero avienta hasta el sombrero Y el no tocar los ojones A ver el zapatazo Bueno el zapatazo No hay antes que venga ¡Soradito! ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡Felicitez! ¡An el beguón! ¡Saludadito! ¡Arriba San Andrés! ¡No hay antes que te haya El pueblo luce alegre, aunque se va a festejar La fiesta del primer viernes, no la vamos a pasar Todos se están acercando, aunque se tiene que llegar Todos los carnavaleros que vamos a ver bailar Tienes ojos enmascarados Todos puedes conocer, todos vienen desfrazados Hasta traen a su cifre Tienes mujeres se han vestido, para poderse a bailar Pero esa chula bueno, también que sabe zapatear Los viejos ya están cansados, quieren algo de tomar Si un cambrita se ha enojado, si un chico te quiere usar Ahora los carnavaleros quieren algo de tomar Unos tragos de agua ardiente, para poderse a bailar Todo el pueblo luce alegre, porque se va a festejar La fiesta del primer viernes, no la vamos a pasar Todos se están acercando, porque ya se oye llegar Todos los carnavaleros que vamos a ver bailar ¡Adiós! 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 Cupido siempre lloraba por su amor que era tu buen Y solo se consolaba, y solo se consolaba Porque cuando tienes sed, porque cuando tienes sed Para arriba jacala Solita bajan al agua así que nadie las arregle Eui, Eui, Eui Las vacas que ya son viejas solitas se hacen montón Las vacas que ya son viejas solitas se hacen montón Ya me llegaron las quejas, ya me llegaron las quejas Ese toro requesón, ese toro requesón Que andaba por nina vieja, rancho nuevo y la visión Eui, Eui, Eui Andale, que chulada, que chulada, compadre Por ahí saludos hasta Forvor, Texas, dice compadre Para el viejón Don Pedro que por ahí nos está sintonizando A través de las redes sociales Por aquí también nos pide por ahí, creo que el queretano, ¿verdad? El queretano por ahí para el amigo Pedro, dice hasta Forvor, Texas Por allá estuvimos hace tres semanas, ¿verdad? Por ahí andábamos también la semana pasada en Austin Y por ahí vamos a seguir, vamos a seguir con las fechas Por ahí, para arriba, por allá, por Atlanta Por a ver, por dónde nos lleva por acá nuestro amigo Rubicel Velázquez, ¿ok? Por ahí también vienen más, más tríos, más colegas de México Por ahí creo que el mes de marzo Tenemos a los amigos del, de la descendencia por ahí En el mes del mes que ya viene, ya viene cerca este mes Casi saliendo, por ahí que tenemos los amigos de la descendencia Y en abril tenemos amanecer, amanecer por ahí Vamos este, por ahí también para esa gente del guapango del zorrillo También variante No sé qué, no sé qué dice, zorrillo, zorrillo Ah, no, no, árale, te ve la cumbia de la guaracha sabrosona Por ahí para esa gente de San Andrés Vamos a echarle estilo, vamos a echarle ganas Y ante más nosotros queremos complacerlos Que ustedes se vayan, se la pasen chingón, ¿ok? ¡Ánimo, es la música guasteca para ustedes! Querétanos hoy, señores Y a toro a las manganas También llegó los amores, porque siempre me dan ganas Y te llaman los traidores, el cerro de las gampanas Y querétaro lindos Te llevo en el corazón Te voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito del sol He bajado hasta el poblado Con el rumor que se corre Pero fama de pelado Y busco quien me la borre Voy a jugar mil volados Aunque me den en la torre Mi querétaro lindos Te llevo en el corazón Le voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito del sol Dice que don Tavilanes No te pierden ahora presa Porque hay muchos caporales Que van de segunda mesa Porque hay mujeres fatales Que lo toman por sorpresa Mi querétaro lindos Mi querétaro lindos Te llevo en el corazón Te voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito del sol Por querétaro lindos Por querétaro escobedo Mi bello San Juan del Río Mi bello San Juan del Río De que se veía progreso Ya le brinda el cantar Mi bello San Juan del Río Bonito final de amores Camargo y Peña Villere Villere con de Peña Blanca Que lo aborna la mujer Por él tiene la esperanza El doctor y el maconé Sinceros y de confianza Son esos hombres de ahí Cada derecha tiene fama Que seguimos de verdad Linda tierra querétaro Linda tierra querétaro Yo te ofrezco mi cantar Por saucillo y tan collón Irlanda de Matamoros Que es puro amor Por eso le canto el coro San Joaquín tierra famosa Por su rico mineral Mujeres hermosas Igual que en la capital Mujeres hermoso Por el tibre y la esperanza El doctor y el maconé Sinceros y de confianza Son esos hombres de ahí Música Cada derecha tiene fama Que seguimos de verdad Música Linda tierra querétaro Yo te ofrezco mi cantar Música Música Ya nadie como olvidar A mi soriano y dolor Mi son de palmas querido Yo nunca te olvidaré Música 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 Sinceros y de confianza Son esos hombres de ahí Música Cada derecha tiene fama Que seguimos de verdad Música Música Linda tierra querétaro Yo te ofrezco mi cantar Música A ver ese zapatazo A ver el zapatazo señores El zapatazo A poco no Martín Ahora Juani Échale Música 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 Esta huasteca ya va a comenzar Y todos en rueda vamos a bailar Unos pa' delante y otros pa' atrás Todos parejitos al mismo compás También esta huasteca ya va a comenzar Y todos en rueda vamos a bailar Unos pa' delante y otros pa' atrás Todos parejitos al mismo compás Música 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 Esta huasteca ya va a comenzar Y todos en rueda vamos a bailar Unos pa' delante y otros pa' atrás Todos parejitos al mismo compás También esta huasteca ya va a comenzar Y todos en rueda vamos a bailar Unos pa' delante y otros pa' atrás Todos parejitos al mismo compás Música 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 Andra señores Por ahí quedó, por ahí quedó los guapanguitos Ya se trata de pasársela, de pasársela bien De lo mejor, órale El lugar bonito Patricársela, déjensela Órale, lugar bonito, viejo Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para estar contigo en noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo sea felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo sea felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume Que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser el río Donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para confortar tu noche de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo sea felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo sea felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito 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 Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Es un nido de amor y ya lo espera enamorada Él a veces se olvida de las hechas importantes La factura no espera ni él siempre es responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se toque el oro Y ella le quiere decir, y ella quisiera decir Que le sirva un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le haga de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Señal con que vuelen en su piel de mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Es un nido de amor y ya lo espera enamorada Él a veces se olvida de las hechas importantes La factura no espera ni él siempre es responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se congeló Y ella le quiere decir, y ella quisiera decir Y le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le haga medio amor Que conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Y ella le hace falta un beso, que le haga sentir como cuando era su novia Y en su corazón le hace falta un beso, que le hace falta amor Órale, órale vamos a llevarles por los temas de la noche ¡Ánimo! Vamos a disfrutar por ahí la música Aguasteca para ustedes ¡Échale viejón! ¡Arriba Honduras! ¡Arriba Honduras! ¡Arriba Centro-Namérica! ¡Farada con el mí! ¡Arriba! ¡Arriba Honduras! Gracias por ver el video 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 Estrellita Estrellita Y Y Y Soy el Y 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